Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Bien, en esta ocasión les traigo otra placa base que desde hace un tiempo he querido probar. Lo primero que resalta es su tamaño. Esta placa es de formato mini ITX. Les adelanto que esta placa base con este chipset se venden en diferentes tamaños, pero yo preferí comprar de este tamaño. Ok, esta placa base no es para procesadores Xeon de servidor, ni tampoco utiliza memoria RAM de servidor. Esta placa base es para aquellos que tienen un procesador Intel de tercera o segunda generación. Hace un tiempo un familiar me donó un procesador i7-3770 junto con dos memorias RAM DDR3. Así que estaba en la búsqueda de una placa base de segunda mano para aprovechar este procesador y las memorias RAM. Y me topé con esta placa base en AliExpress. Por las características más el precio económico que tiene, esta placa base era la mejor opción antes que comprar una placa base de marca conocida, ya sea nueva o de segunda mano aquí en mi ciudad. Ahora, el detalle de por qué preferí esta placa base a una similar de marca, ya sea Gigabyte o ASRock, es que esta placa base tiene un puerto M.2 para un SSD NVMe. Esto es algo que la inmensa mayoría de placas base de la época no tenían en su momento, ya que el puerto M.2 no era popular en aquellos años. Existían pocas placas base que ya implementaban un puerto M.2, pero estas no estaban destinadas al mercado de PCs de escritorio. Los puertos M.2 empezaron a popularizarse en las placas base compatibles con procesadores de cuarta generación de Intel, y era solo en placas base de alta gama. Siendo sincero, me sorprende poder usar un SSD NVMe junto con un procesador Intel de tercera generación. Es una combinación que jamás hubiese visto en aquellos años, y menos con placas base de escritorio de la época. El segundo slot es para tarjetas Wi-Fi y Bluetooth. No lo usaré de momento, pero ya es una gran adición que esta placa base tenga esta opción. Como ya lo comenté, usaré un procesador i7-3770 junto con su disipador de stock. Por el momento no necesita mucho más. Usaré un SSD NVMe de 250 GB para instalar el sistema operativo. Dos memorias RAM DDR3 de la marca G-Skill a 1600 MHz. En cuanto a la gráfica, voy a utilizar una RX 580 SP. Estas gráficas están muy baratas en AliExpress, y la intención de este armado es tratar de economizar lo máximo posible. No hay necesidad de actualizar el BIOS. Ya viene con la última versión proporcionada por el vendedor, y el procesador es reconocido al instante. Como siempre la instalación de Windows 10 no me dio ningún tipo de problemas. En pantalla están viendo el procesador reconocido y funcionando sin problemas. El chipset de esta placa base es Q77, así que bien ahí, no nos han mentido. Ahora pasemos a las pruebas en juegos, que ese es el motivo principal del por qué me compré esta placa base. En Spider-Man Remastered, el juego está con las opciones en alto y en resolución 1080p. El juego se mueve por encima de 60 FPS estables. ¿Cuándo esto? ¿Quieres ayudar? Pues ve a Times Square. Parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar. De acuerdo, voy para allá. ¡Ojo! Que hoy tengo ganas de crezca. ¡Oh! ¡Que alguien le dispare! Caray, Fisk tiene a mogollón de gente nómina. ¡Ah! ¡Sí! ¡Spiderman! ¿Cómo vas? Casi he acabado. ¿Y tú? ¡A punto de entrar! ¿Llegaré pronto? Me muero por verle la cara cuando le pongan las esposas. Vale, Yuri. Ya está. ¿Qué ocurre? ¡Yuri! ¡Yuri! The Witcher 3, con la misma configuración, 1080p, con las opciones gráficas en alto. El juego también va fluido y por encima de 60 FPS. ¿Con un flip? ¿Qué piensas? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a Witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Come on. Come on. Of course. When armies pass, necrophages follow them. Let's go before any more show up. Because you can brew potions from their blood? No. Because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No. Really upset him too. His theory collapsed. Let's go first. No. Stop. Not yesterday. No. Don't you? Don't you? It being triste? En Cyberpunk 2077 con las opciones gráficas en alto y en resolución 1080p, de igual manera va muy fluido. Estos juegos son gráficamente demandantes y se ven muy bien. La placa base, el procesador y la gráfica cumplen. Eso sí, el procesador está dando lo suyo, trabajando por encima de 50 a 60% de su capacidad. Pero gracias a esta placa base hemos podido reutilizar estos componentes viejos por un precio económico. La verdad aún me sorprende lo bien que rinden estos procesadores en juegos al día de hoy. A veces olvidamos que no es necesario actualizar el procesador y placa base cada dos años para poder jugar con fluidez a los juegos más recientes. Planeo hacer un delete a este procesador y cambiar el disipador de stock por uno mejor. La placa base es compatible con memoria RAM DDR3 y solo soporta hasta 16 GB de RAM. La memoria RAM funciona a toda su capacidad. Desde el BIOS podemos activar el perfil XMP y sacar el máximo provecho a nuestra memoria RAM. También podemos activar la virtualización en caso de que lo necesites. El PCI Express es X16 en versión 3.0. Funciona a toda su capacidad. Suficiente para aprovechar una gráfica más o menos potente. El único puerto SATA 3.0 es de color rojo. El resto es SATA 2.0. El puerto SATA de color rojo funciona a toda su capacidad. Probado con un SSD SATA. El resto de los puertos SATA funcionan a velocidades más bajas, pero al final de cuentas funcionan y puedes usarlo para conectar tus discos duros. El puerto OM2 funciona a buenas velocidades. Funciona correctamente y no he tenido ningún problema en el tiempo que lo he estado usando. En cuanto a conexiones, lo más resaltante es que cuenta con dos salidas de video, VGA y HDMI. Las salidas de video funcionan, al menos la salida HDMI. No he podido probar la salida VGA ya que no cuento con un cable compatible y un monitor con esta salida. Además cuenta con dos puertos USB 3.0. Los puertos USB funcionan correctamente, sin tanto drama. El puerto Ethernet, el audio, todo ok. Esta placa es pequeña, pero cuenta con las conexiones justas y necesarias para muchas tareas. En cuanto a los drivers, no necesité instalar los drivers del fabricante. Windows 10 instaló todos los drivers por defecto luego de terminar la instalación del sistema operativo. Ahora, los puntos débiles de esta placa a tener en cuenta es que no es una placa base para hacer overclock. Es una placa base de lo más básica y económica. Así que no tengas tantas expectativas e intentes exigirle mucho más de lo necesario. Por el momento funciona perfectamente como una pequeña plataforma de juegos. Cuenta con una conexión de 4 pines para el CPU. Aparte, hay un componente cercano que estorba. Y en caso de tener una fuente de poder con conexión de 6 pines para el CPU, no vamos a poder conectarlo hasta el fondo. Pero eso se resuelve fácilmente. Fíjate bien que tu conector se pueda despegar sin hacer tanto esfuerzo. De esta manera podemos conectar el cable de alimentación a la placa base. Otro detalle es la ubicación de estos dos conectores. Por más que quieras, no podrás acomodar los cables para que se vean lo más estético posible. Siempre habrá un cable cruzando por encima de la placa. También solo tiene dos conexiones. Una para el disipador del procesador y uno para un ventilador adicional. No tenemos más conexiones adicionales, aunque sea un par más para agregar los ventiladores del gabinete. Es una pena. La placa base va muy bien con Windows 10, pero no cuenta con chip TPM. De todas maneras no planeé usar Windows 11 en esta PC. Esta placa base es una opción a tener en cuenta por si tu placa base se estropeó y quieres reemplazarlo para seguir usando tus viejos componentes. Simplemente harías una sola inversión, sin necesidad de gastar de más. Es una inversión muy, pero que muy económica. Y en caso de que tu placa base no se haya malogrado, pero quieres tener un plus extra teniendo un SSD NVMe para tu sistema operativo y juegos, además de Wi-Fi y Bluetooth, y encima tener una placa de tamaño compacto, entonces esta placa base es una buena opción. Ahora bien, yo en lo personal recomiendo estos otros modelos que si bien no son de formato mini TX, sí que tienen un poco más de opciones y características mejores. Cuestan un poco más, pero es una buena inversión. De todas maneras, esta placa base me ha cumplido, no me ha decepcionado y sí, recomiendo su compra en caso de que te guste demasiado el formato mini ITX. También existen placas con estas mismas características, pero que son compatibles con procesadores de cuarta generación de Intel. Espero poder traer uno de estos al canal para probarlo con un i7-4790K que no le estoy dando uso. En la descripción de este video dejaré los enlaces a todos los productos para que elijas el que más te conviene. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. 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 Gracias.